hoy cocinamos un pollo en barbecue y quedó así de delicioso para disfrutarlo con un arroz blanco de esta manera y vamos a preparar nuestro platillo para el día de hoy vamos a servir nuestro arrocito miren lo porosito que quedó el arroz así como yo les digo mírenlo con la cuchara tantito que sobresalga de la cuchara como más o menos medio dedo o si le puedes meter el dedo le pones el dedo y te sale bien porosito así yo lo mido con la cuchara nada más y me sale bien rico y delicioso miren lo delicioso que está porosito y bien bueno que sale vamos a servir con el pollo en barbecue ok lo vamos a servir así y así así va a estar nuestro platillo del día de hoy para que lo disfrutes tú en casita con tu familia también rico y delicioso tu platillo un barbecue en pollo con arroz blanco delicioso